celebremos todos juntos el día de la amistad y del amor el grupo cultural añoranzas de mi pueblo dentro de sus objetivos que lo identifican como el de promocionar nuevos valores que cultiven el arte de la declamación y del canto invitan a la colectividad tambograndina a participar de el gran recital poético y de canto a realizarse este martes 13 de febrero desde las 8 y 30 de la noche en el teatro municipal hildebrando castro pozo en este gran recital poético y de canto estaremos contando con la participación de poetas e intérpretes de nuestra localidad recuerda martes 13 de febrero 8 y 30 de la noche teatro municipal de tambogrande te invitan añoranzas de mi pueblo y la municipalidad distrital de tambogrande no faltes ahí nos encontramos que pasa la mañana cuando te hayas ido a quien podré contarle que te siento lejos